Punto Capítulo 8 La estaban quemando en una hoguera, y asentía las llamas. Tenían de haberla atado al poste, aunque no lo recordaba. Sí recordaba que habían encendido el fuego. Se había caído del caballo blanco, y el asesino la recogió y volvió a montarla. Debemos volver al lugar le habían dicho. El hombre se inclinó sobre ella, y Kibrin vio su cruel rostro bajo la fluctuante luz del fuego. El señor Dunwoff abrirá la red en cuanto se dé cuenta de que algo está fallando le había advertido. No tendría que haberlo hecho. Él había pensado que era una bruja y la había llevado a aquel lugar para que lo quemaran. No soy una bruja dijo, y de inmediato una mano surgió de ninguna parte y se posó sobre su frente. SHH dijo una voz. No soy una bruja insistió ella, intentando hablar despacio para que la comprendieran. El asesino no la había entendido. Había intentado decirle que no debían marcharse de aquel lugar, pero él no le hizo caso. La colocó sobre su caballo blanco y la sacó del claro, atravesando el macizo de abedules de tronco blanco, hacia la parte más profunda del bosque. Ella había intentado prestar atención a la dirección en la que iban para así poder encontrar el camino de vuelta, pero la oscilante antorcha del hombre solo iluminaba unos cuantos centímetros de terreno a sus pies, y la luz la deslugaba. Cerró los ojos, y eso fue un error, porque el molesto paso del caballo la mareó y se cayó al suelo. No soy una bruja repitió. Soy historiadora. ¿Aweifonden youtisladei? Dijo la voz de la mujer, muy lejana. Debía de haber avanzado para ponerleña al fuego y luego se apartó del calor. En Wadfienungleidum soredestra este replicó una voz de hombre, y parecía la del señor Dunwurfi. Allé emminar me sooralie opiderivar. ¿Soltesai du mored blauen? Preguntó la mujer. Señor Dunwurfi, he caído entre asesinos. Exclamó Kibrin, extendiendo los brazos hacia él, pero a través del humo no pudo verlo. SHH dijo la mujer. Kibrin intuyó que era más tarde, que aunque pareciera imposible había dormido. ¿Cuánto se tarda en arder? Se preguntó. El fuego era tan caliente que ella ya debería ser cenizas, pero cuando levantó la mano parecía intacta, aunque pequeñas llamas rojas fluctuaban en los bordes de sus dedos. La luz de las llamas leería los ojos. Los cerró. Espero no volver a caerme del caballo, pensó. Se había estado agarrando al cuello del animal con los dos brazos, aunque su paso inestable hacía que la cabeza le doliera aún más, y no se soltó, pero se cayó, a pesar de que el señor Dunwurfi había insistido en que aprendiera a cabalgar. Se había encargado de que tomara lecciones en un picadero cerca de Woodstock. El señor Dunwurfi le había advertido que todo aquello sucedería. Le había predicho que acabarían quemándola en la hoguera. La mujer le acercó una copa a los labios. Debe de ser vinagre en una esponja, pensó Kibrin. Se lo daban a los martires. Pero no lo era. Se trataba de un líquido cálido y amargo. La mujer tuvo que inclinar la cabeza de Kibrin hacia delante para que bebiera, y ella comprendió por primera vez que estaba tendida. Tendré que decirle al señor Dunwurfi que quemaban a la gente acostada, pensó. Intentó llevarse las manos a los labios en la posición de rezo para activar el grabador, pero el peso de las llamas se lo impidió. Estoy enferma, pensó Kibrin, y comprendió que el líquido cálido era una poción medicinal de algún tipo, y que le había bajado un poco la fiebre. No estaba tendida en el suelo, después de todo, sino en una cava en una habitación oscura, y la mujer que la había mandado callar y le había dado el líquido estaba junto a ella. Oía su respiración. Kibrin intentó mover la cabeza para verla, pero el esfuerzo hizo que volviera a dolerle. La mujer debía de estar dormida. Su respiración era regular y ruidosa, casi como si roncara. A Kibrin le dolía la cabeza al escucharla. Debo de estar en la aldea, pensó. El hombre pelirrojo me habrá traído aquí. Se había caído del caballo y el asesino la había ayudado a montar de nuevo, pero cuando ella lo miró a la cara no le pareció un asesino. Era joven, con el cabello rojo y expresión amable, y se inclinó sobre ella cuando estaba sentada contra la rueda de la carreta, apoyándose sobre una rodilla a su lado, y preguntó. ¿Signo de interrogación abierta quién sois? Ella le había comprendido perfectamente. Cast out rank en Derwin, dijo la mujer, e inclinó la cabeza de Kibrin hacia delante para que bebiera más del amargo líquido. Apenas pudo tragarlo. El fuego estaba ahora dentro de su garganta. Sentía las pequeñas llamas anaranjadas, aunque el líquido debería haberlas extinguido. Se preguntó si el hombre la habría llevado a alguna tierra extranjera, España o Grecia, donde la gente hablaba un idioma que no habían incluido en el intérprete. Había comprendido al pelirrojo perfectamente. ¿Signo de interrogación abierta quién sois? Le había preguntado, y ella pensó que el otro hombre debía de ser un esclavo que había traído de las cruzadas, un esclavo que hablaba turco o árabe, y por eso no entendía sus palabras. Soy historiadora respondió, pero cuando miró su amable rostro no era él, era el asesino. Buscó desesperadamente al hombre pelirrojo, pero no lo encontró. El asesino recogió trozos de madera y los colocó sobre algunas piedras para encender una hoguera. Signo de exclamación abierta señor Dunurfi. Llamó Kibrin, desesperada, y el asesino se acercó y se arrodilló ante ella. La luz de su antorcha aleteó sobre su cara. No temáis dijo. Regresará pronto. Signo de exclamación abierta señor Dunurfi. Gritó ella, y el pelirrojo volvió y se arrodilló de nuevo a su lado. No tendría que haberme marchado del lugar le dijo, observando su rostro para que no se convirtiera en el asesino. Algo debe de haber fallado con el ajuste. Tengo que volver allí. Él se desabrochó la capa, se la pasó por encima de los hombros, y la colocó sobre ella, y Kibrin supo que la comprendía. Tengo que ir a casa le dijo mientras se inclinaba sobre ella. El hombre tenía una linterna que iluminaba su amable rostro y aleteaba como llamas sobre su cabello rojo. Godú Zadub llamó, y ella pensó que ese era el nombre del esclavo, Gaudé Zaudere. Le pedirá al esclavo que le diga dónde me encontró, y entonces me llevará al lugar. Y el señor Dunurfi. El señor Dunurfi se pondría frenético cuando abrieran la red y no la encontrarán allí. No pasa nada, señor Dunurfi, dijo en silencio. Ya voy. Draven o Maid le dijo el pelirrojo, y la cogió en brazos. Zorta Galwin at Goam. Estoy enferma, por eso no les entiendo le dijo Kibrin a la mujer, pero esta vez nadie surgió de la oscuridad para apaciguarla. Tal vez se habían cansado de verla arder y se habían marchado. Desde luego, estaba tardando un buen rato, aunque el fuego parecía más caliente ahora. El hombre pelirrojo la había colocado sobre el caballo blanco y se internó en el bosque, y ella supuso que la estaba llevando de regreso al lugar. El caballo tenía silla, y campañillas que sonaban mientras cabalgaba, tocando una canción. Era desde fidele si las campanas sonaban más y más fuerte a cada verso, hasta que sonaron como las campanas de Saint Mary de Berlin. Cabalgaron largo rato, y ella pensó que seguramente ya estarían cerca del lugar del lanzamiento. ¿Signo de interrogación abierta a qué distancia está?, le preguntó al pelirrojo. El señor Durwofi estará muy preocupado. Pero él no le contestó. Salió del bosque y descendió una colina. La luna estaba alta en el cielo, brillando pálida sobre las ramas de un bosquecillo de estrechos árboles sin hojas, y sobre la iglesia al pie de la colina. Este no es el lugar señaló ella, y trató de tirar de las riendas del caballo para que volvieran por donde habían venido, pero no se atrevió a retirar los brazos del cuello del hombre pelirrojo por miedo a caer. Y entonces se encontraron ante una puerta, y ésta se abrió, y se abrió de nuevo, y había fuego y luce el sonido de campanas, y ella supo que, después de todo, la habían llevado de vuelta al lugar del lanzamiento. Saiboy en sí que Negon Death dijo la mujer. Kibrin sintió sus manos ásperas y arrugadas sobre la piel. La arropó. Piel, Kibrin pudo sentir el suave pelaje contra el rostro, o tal vez era su pelo. ¿Signo de interrogación abierta dónde me habéis traído? Preguntó Kibrin. La mujer se inclinó un poco hacia adelante, como si no lo oí era bien, y Kibrin supuso que debía de haber hablado en inglés. Su intérprete no funcionaba. Se suponía que tenía que pensar las palabras en inglés moderno y expresarlas en inglés medieval. Tal vez por eso no los comprendía, porque su intérprete no funcionaba. Intentó pensar la forma de decirlo en inglés medieval. ¿Huverá Stonehenge metó? La construcción era equivocada. Debería preguntar, ¿qué lugar es este? Pero no podía recordar cómo se decía lugar en inglés medieval. No podía pensar. La mujer seguía apilando mantas, y cuantas más pieles le caían encima, más frío. Sentía Kibrin, como si de algún modo la mujer estuviera apagando el fuego. No comprendería lo que quería decir si preguntaba, ¿qué lugar es este? Estaba en una aldea. El hombre pirirrojo la había llevado a una aldea. Habían cabalgado ante una iglesia, hasta una casa grande. Debía preguntar, ¿cuál es el nombre de esta aldea? La palabra para el lugar era Demain, pero la construcción seguía siendo equivocada. ¿Usaría la construcción francesa, no? ¿Qué era de meura vez tu aporte? Dijo en voz alta, pero la mujer se había ido, y además era un error. No había habido franceses aquí durante doscientos años. Debía formular la pregunta en inglés. ¿Dónde está la aldea a la que me han traído? Pero ¿cuál era la palabra para aldea? El señor Dunworphy le había advertido que tal vez no podría confiar en el intérprete, que debía dar clases de inglés medieval, francés normando y alemán para contrarrestar discrepancias en pronunciación. Le había hecho memorizar páginas y más páginas de Chaucer. No, no. ¿Dónde está la aldea a la que me han traído? ¿Cuál era la palabra para aldea? Él la había llevado a una aldea y llamó a una puerta. Un hombre corpulento acudió, llevando un hacha, para cortar la lene de la hoguera, por supuesto. Un hombre corpulento y luego una mujer, y los dos pronunciaron palabras que Kibrin no logró comprender, y la puerta se cerró, y se quedaron fuera en la oscuridad. Signo de exclamación abierta señor Dunworphy. Doctora Arens. Había gritado ella, y el pecho le dolió. No debe dejar que cierre en el lugar de recogida le dijo al hombre pelirrojo, pero él se había convertido de nuevo en un asesino, un ladrón. No dijo él. Solo está herida. Y entonces la puerta se abrió de nuevo, y él la llevó a que la quemaran. Tenía muchísimo calor. Taumot Gounau Peson Rosumpray en un contitre dijo la mujer, y Kibrin trató de alzar la cabeza para beber, pero la mujer no sostenía ninguna copa, sino una vela junto a su cara. Demasiado cerca. El pelo le prendería. Dermay de Modner es ya. La vela fluctuó cerca de la mejilla. Su cabello estaba ardiendo. Llamas rojas y anaranjadas ardían en los bordes de su pelo, alcanzando rizos sueltos y convirtiéndolos en cenizas. SHH dijo la mujer, y trató de capturar las manos de Kibrin, pero Kibrin se debatió contra ella hasta que consiguió librarse. Se llevó las manos al cabello, intentando apagar las llamas. Sus manos prendieron. SHH dijo la mujer, y le sujetó las manos. No era la mujer. Las manos eran demasiado fuertes. Kibrin agitó la cabeza de un lado a otro, tratando de huir de las llamas, pero también le sujetaban la cabeza. El cabello le ardió en una nube de fuego. Cuando despertó, la habitación estaba llena de humo. El fuego debía de haberse apagado mientras dormía. Eso le había sucedido a uno de los mártires cuando lo quemaron en la hoguera. Sus amigos habían apilado lena verde para que muriera por el humo antes de que el fuego le alcanzara, pero eso casi apagó la hoguera, y estuvo ardiendo durante horas. La mujer se inclinó sobre ella. Había tanto humo que Kibrin no pudo ver si era joven o vieja. El hombre pelirrojo debía de haber apagado el fuego. La había cubierto con su capa y luego se acercó al fuego y lo apagó, pisoteándolo con las botas, y el humo se alzó y la cegó. La mujer le echó agua encima, y las gotas hirvieron sobre su piel. ¿O que mancito o en den su ile? le preguntó. Soy Isabel de Bobbier dijo Kibrin. Mi hermano está enfermo en Evesham. No recordaba ninguna de las palabras. Que de meure. Percepto derrote. ¿Dónde estoy? dijo en inglés. Una cara se acercó a la suya. A huirte esto web, dijo. Era la cara del asesino del bosque encantado. Ella se apartó, asustada. Signo de exclamación abierta. Márchate. ¿Qué quieres? In nomine Patris, et fili, et spiritus sancti recito. Latín, pensó ella, agradecida. Debe haber un sacerdote aquí. Intentó levantar la cabeza para ver al sacerdote más allá del asesino, pero no pudo. Había demasiado humo en la habitación. Sé hablar latín, pensó. El señor Dunworth y me obligó a aprenderlo. Signo de exclamación abierta. No deberían dejar que estuviera aquí. Dijo en latín. Es un asesino. Le dolía la garganta, y parecía crecer de aliento para dar fuerza a sus palabras, pero por la manera en que el asesino se apartó sorprendido, comprendió que la habían oído. No temáis, dijo el sacerdote, y ella le entendió perfectamente. Volvéis a estar en casa. Signo de interrogación abierta al lugar de recogida, preguntó Kibri. ¿Me lleváis allí? Aspergesme, domine, y sopedme un labor, dijo el sacerdote. Rocíame con agua bendita, señor, y quedaré limpio. Ella lo comprendió a la perfección. Ayudadme, dijo en latín. Debo regresar al lugar del que vine. Guión. Nominus. Musitó el sacerdote, en voz tan baja que ella no pudo oírle. Nombre. Algo sobre su nombre. Levantó la cabeza. La sentía curiosamente lidiarla, como si todo el cabello hubiera ardido. ¿Signo de interrogación abierta a mi nombre? ¿Signo de interrogación abierta podéis decirme vuestro nombre? Preguntó él en latín. Se suponía que tenía que decirle que era Isabel de Bogri, hija de Gilbert de Bogri. Delistridin, pero le dolía tanto la garganta que le pareció que no sería capaz. Tengo que volver, murmuró. No sabrán a dónde he ido. Confite ordeo omnipotente, dijo el sacerdote desde muy lejos. Ella no lo veía. Cuando intentó mirar más allá del asesino, lo único que distingió fueron llamas. Debían de haber vuelto a encender el fuego. Beata y María de Semper Virgín. Está recitando el confite ordeo, pensó, la oración de la confesión. El asesino no debería estar aquí. No debería haber nadie en la habitación durante una confesión. Era su turno. Intentó unir las manos en una plegaria y no pudo, pero el sacerdote la ayudó, y cuando fue incapaz de recordar las palabras, las recitó con ella. Perdóname, Padre, pues he pecado. Confías ante Dios Todopoderoso, y ante vos, Padre, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Mea culpa, susurró ella, mea culpa, mea máxima culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, pero eso no estaba bien, no era lo que se suponía que tenía que decir. ¿Signo de interrogación abierta cómo habéis pecado? Dijo el sacerdote. ¿Signo de interrogación abierta pecado? Sí, respondió él amablemente, inclinándose tanto que prácticamente le susurró al oído. Para que podáis confesar vuestros pecados y obtener el perdón de Dios, y entrar en el reino eterno. Todo lo que quería hacer era ir a la edad media, pensó ella. Trabajé muchísimo, estudiando los idiomas, las costumbres y todo lo que el señor Dunworfi me aconsejó. Yo solo quería ser historiadora. De glúteo, una sensación como de llamas. No he pecado. El sacerdote se retiró entonces, y Kibrin pensó que se había enfadado porque ella no quería confesar sus pecados. Tendría que haber escuchado al señor Dunworfi dijo a ella. No tendría que haberme alejado del lugar. In nomine Patris, et Fili, et Spiritus Sancti. Amin recitó el sacerdote. Su voz sonaba amable, tranquilizadora. Ella sintió su contacto refrescante en la frente. Cuid cuid deliquistí murmuró el sacerdote. Por esta sagrada unción y por la divina misericordia. Le tocó los ojos, las orejas, la nariz, de forma tan suave que ella no notó su mano, solamente el fresco contacto del aceite. Esto no forma parte del sacramento de la penitencia, pensó Kibrin. Es el ritual de la extrema unción. Está diciendo los últimos sacramentos. No. No temáis. Que el señor perdone las ofensas que hayáis podido cometer dijo él, y apagó el fuego que quemaba las plantas de sus pies. Signo de interrogación abierta ¿Por qué me administran los últimos sacramentos? Preguntó Kibrin, y entonces recordó que la estaban quemando en la hoguera. Voy a morir aquí, pensó, y el señor Dunwarfi nunca sabrá lo que me ha sucedido. Me llamo Kibrin. Dígale al señor Dunwarfi. Que contempléis a vuestro Redentor cara a cara prosiguió el sacerdote, solo que era el asesino quien hablaba. Y que al encontraros ante él vuestra mirada sea bendita con la verdad hecha manifiesta. Me estoy muriendo, ¿verdad? Le preguntó al sacerdote. No hay nada que temerla tranquilizó él, y le cogió la mano. No me deje suplicó ella, y le agarró la mano con fuerza. No lo haré prometió él, pero con todo aquel humo Kibrin no lo veía bien. Que Dios Todopoderoso tenga piedad de vos, perdone vuestros pecados y os lleve a la vida eterna. Por favor, venga a rescatarme, señor Dunwarfi gimió ella, y las llamas rugieron entre ambos. Transcripción del libro del día del juicio final. 000806 000882 Domine, mi tere dineris sanctum angeluntum decaelis, qui custodiat, foveat, protevat, visitet, a que defendat hombres habitantes in noc habitáculo. Punto. Exaudioratio imbeamet clamormeusate veniat. Punto. Y en mi plegaria, y que mi súplica llegue a ti. Traducionó, señor, dignate enviar a tu ángel sagrado del cielo, para guardar, proteger, visitar y defender a todos los congregados en esta casa. Punto. Capítulo 9 Signo de interrogación abierta. ¿Qué ocurre, Badri? ¿Qué va mal? Preguntó Dunwarfi. Frío, dijo Badri. Dunwarfi se inclinó sobre él y lo arropó hasta los hombros. La sábana parecía dolorosamente inadecuada, tan fina como la gata de papel que llevaba Badri. No le extrañaba que tuviera frío. Gracias, murmuró Badri. Sacó una mano de debajo de la sábana y agarró la de Dunwarfi. Cerró los ojos. Dunwarfi miró ansiosamente las pantallas, pero eran tan inescrutables como siempre. La temperatura todavía era de 39,9. La mano de Badri estaba muy caliente, incluso a través del guante impermeable, y las uñas parecían extrañas, casi de color azul oscuro. La piel de Badri parecía también más oscura, y su cara, de algún modo, se veía más delgada que cuando lo habían traído. La enfermera, cuya silueta bajo la bata de papel le recordaba desagradablemente a la de la señora Gadsden, entró y dijo a regañadientes. La lista de contactos primarios está en la gráfica. Ahora se explicaba que Badri le tuviera miedo. CH1 dijo ella, señalando el teclado bajo la primera pantalla a la izquierda. Una gráfica dividida en dos bloques de una hora apareció en la pantalla. El nombre de Dunwarfi, el de Mary y las encargadas de la planta aparecían en la parte superior con las letras P detrás, entre paréntesis, presumiblemente para indicar que llevaba copa protectora especial cuando entraron en contacto con él. Avanza dijo Dunwarfi, y la gráfica se deslizó sobre la pantalla incluyendo la llegada al hospital, los auxiliares de la ambulancia, la red, los dos últimos días. Badri había estado en Londres el lunes por la mañana preparando un lanzamiento para el Jesus College. Había regresado a Oxford en metro a mediodía. Había ido a ver a Dunwarfi a las dos y media y permaneció ahí hasta las cuatro. Dunwarfi introdujo las horas en la gráfica. Badri le había dicho que el domingo fue a Londres, aunque no recordaba a qué hora. Introdujo, Londres, telefonear a Jesus College para confirmar hora de llegada. De vez en cuando se despierta señaló la enfermera, con tono desaprobador. Es la fiebre. Comprobó los goteros, dio un tirón a las sabanas, y luego se marchó, la puerta, al cerrarse, pareció despertar a Badri. Abrió los ojos. Tengo que hacerte algunas preguntas, Badri dijo Dunwarfi. Necesitamos averiguar a quién has visto y hablado. No queremos que también se pongan enfermos, y necesitamos que nos digas quiénes son. Kibrin dijo él. Su voz era débil, casi un susurro, pero su mano agarraba con fuerza la de Dunwarfi. En el laboratorio. ¿Signo de interrogación abierta esta mañana? ¿Viste a Kibrin antes de esta mañana? ¿La viste ayer? No. ¿Signo de interrogación abierta que hiciste ayer? Comprobé la red respondió débilmente, y su mano se aferró a la de Dunwarfi. ¿Signo de interrogación abierta estuviste ahí todo el día? Él sacudió la cabeza, y el esfuerzo produjo toda una serie de pitidos y subidas en las pantallas. Fui a verle. Dunwarfi asintió. ¿Me dejaste una nota? ¿Qué hiciste después? ¿Viste a Kibrin? Kibrin. Comprobé las coordenadas de Pwalski. ¿Signo de interrogación abierta eran correctas? Badri funció el ceño. Sí. ¿Signo de interrogación abierta estás seguro? Sí. Las comprobé dos veces. Se interrumpió para tomar aliento. Hice un chequeo interno y una comparación. Dunwarfi sintió un arrebato de alivio. No se había producido ningún error en las coordenadas. ¿Signo de interrogación abierta y el deslizamiento? ¿Cuánto hubo? ¡Qué dolor de cabeza! murmuró Badri. Esta mañana. ¿Será que bebí demasiado en el baile? ¿Signo de interrogación abierta qué baile? Estoy cansado murmuró. ¿Signo de interrogación abierta a qué baile fuiste? Insistió Dunwarfi, sintiéndose como un inquisidor. ¿Cuándo fue? ¿El lunes? El martes. Bebí demasiado volvió la cabeza en la almohada. Descansa ahora aconsejó Dunwarfi. Suavemente, retiró la mano. Intenta dormir un poco. Me alegro de que haya venido dijo Badri, y volvió a cogerle la mano. Dunwarfi la sostuvo, observando alternativamente Badri y las pantallas mientras dormía. Estaba lloviendo. Oía el repiqueteo de las gotas tarsas cortinas echadas. No se había dado cuenta de lo enfermo que estaba Badri. Estaba demasiado preocupado por Kibrin para pensar en él. Tal vez no debería estar tan enfadado con Montoya y los demás. También tenían sus preocupaciones, y ninguno de ellos se había parado a pensar lo que significaba la enfermedad de Badri excepto en términos de las dificultades e inconveniencias que causaba. Incluso Mary, que hablaba de apelitar Volkeley Johnson para una enfermería y las posibilidades de una epidemia, no había captado la realidad de la enfermedad de Badri y lo que significaba. Había recibido las vacunas antivirales, y sin embargo ya hacía con una fiebre de 39,9. Pasó la tarde. Dunwarfi oyó la lluvia y el repicar de los cuartos de hora en Senilda y, más distante, los de Chris Char. La enfermera le informó sombríamente de que su turno acababa, y una enfermera rubia, mucho más alegre y más menuda, con las insignias de estudiante, entró a comprobar los goteros y observar las pantallas. Badri se debatía entre la vigilia y el sueño con un esfuerzo que Dunwarfi difícilmente habría calificado de oscilante. Parecía cada vez más exhausto cuando recuperaba el conocimiento, y cada vez menos capaz de responder a las preguntas de Dunwarfi. Pero Dunwarfi continuó haciéndolas, implacable. El baile de Navidad se había celebrado en Addington. Badri había ido a un pub después. No recordaba el nombre. La mañana del lunes había trabajado solo en el laboratorio, comprobando las coordenadas de Pwalski. Había llegado de Londres a mediodía. En metro. Era imposible. Pasajeros del metro y asistentes a la fiesta, y toda la gente con quien había contactado en Londres. Nunca podrían localizarlos y estudiarlos a todos, aunque Badri supiera quiénes eran. ¿Signo de interrogación abierta cómo llegaste a Brasnobos esta mañana? Le preguntó Dunwarfi la siguiente vez que Badri despertó. ¿Signo de interrogación abierta mañana? Dijo Badri, mirando la ventana corrida como si pensara que ya era de día. ¿Cuánto tiempo he dormido? Dunwarfi no supo qué contestar. Había dormido de forma intermitente toda la tarde. Son las 10 dijo, mirando su digital. Te trajimos al hospital a la una y media. Dirigiste la red esta mañana y enviaste a Kibrin. ¿Recuerdas cuando empezaste a encontrarte mal? ¿Signo de interrogación abierta qué fecha es hoy? Dijo Badri, de pronto. 22 de diciembre. Solo has estado aquí parte de un día. El año replicó Badri, intentando incorporarse. ¿Qué año es? Dunwarfi miró ansiosamente las pantallas. La temperatura era de casi 40. El año es el 2054 respondió, inclinándose para calmarlo. Es 22 de diciembre. Aparte se dijo Badri. Dunwarfi se enderezó y se apartó de la cama. Aparte se repitió Badri. Dunwarfi se incorporó más y contempló la habitación. ¿Dónde está el señor Dunwarfi? Tengo que hablar con él. Estoy aquí, Badri. Dunwarfi avanzó un paso hacia la cama y luego se detuvo, temiendo sobresaltarlo. ¿Qué querías decirme? Signo de interrogación abierta. ¿Sabe entonces dónde podría estar? ¿Quiere darle esta nota? Le tendió una hoja de papel imaginaria, y Dunwarfi advirtió que debía de estar reviviendo la tarde del martes, cuando fue a ver Levaillon. Tengo que volver a la red. Consultó un digital imaginario. ¿Está abierto el laboratorio? Signo de interrogación abierta. ¿De qué querías hablar con el señor Dunwarfi? ¿Del deslizamiento? No. Aparte se. Va a dejarla caer. La tapa. Miró fijamente a Dunwarfi, con los ojos brillantes de fiebre. ¿A qué espera? Vaya y recójalo. Entró la estudiante de enfermería. Está delirando, comentó Dunwarfi. Dirigió a Badri una rápida mirada y luego contempló las pantallas. A Dunwarfi le parecían siniestras, veloces números que cruzaban frenéticamente las pantallas y zigzagueaban en tres dimensiones, pero la enfermera no parecía especialmente preocupada. Miró por turnos cada una de las pantallas y empezó a ajustar tranquilamente el flujo de los goteros. ¿Tiendase, quiere? Dijo, todavía sin mirar a Badri, y sorprendentemente él obedeció. Creía que se había marchado, dijo él, recostado contra la almohada. Gracias a Dios que está aquí continuó, y pareció desplomarse de nuevo, aunque esta vez no había ningún sitio al que caer. La estudiante de enfermería no se dio cuenta. Todavía estaba ajustando los goteros. Se ha desmayado advirtió Dunwarfi. Ella asintió y empezó a leer la pantalla. Ni siquiera miró a Badri, que parecía mortalmente pálido bajo su piel oscura. ¿Signo de interrogación abierta no cree que debería llamar a un médico? Dijo Dunwarfi, y la puerta se abrió y entró una mujer alta vestida con ree. Tampoco miró a Badri. Leíó los monitores uno a uno, y entonces preguntó. ¿Signo de interrogación abierta indicaciones de implicación pleural? ¿Chanosis y escalofríos dijo la enfermera? ¿Signo de interrogación abierta que le están dando? Mixa grafina. La doctora cogió un estetoscopio de la pared, y desenrolló la pieza del cable. ¿Signo de interrogación abierta alguna hemoptisis? Ella sacudió la cabeza. Tengo frío, murmuró Badri desde la cama. Ninguna de ellas le prestó la más mínima atención. Badri empezó a tiritar. No lo dejé caer. Era de porcelana, ¿verdad? 50 centímetros cúbicos de penicilina acuosa y una dosis de asa ordenó la doctora. Sentó a Badri en la cama y abrió las tiras de velero de su bata de papel. Badri tiritaba más que nunca. La doctora presionó el estetoscopio contra la espalda de Badri en lo que Dunworth y consideró un castigo cruel e inusitado. Respiré hondo dijo la doctora, los ojos fijos en la pantalla. Badri obedeció, castañeteando los dientes. Consolidación pleural menor inferior izquierda anunció la doctora crípticamente, y movió el aparato un centímetro. Otra vez. Movió el aparato varias veces más. ¿Tenemos ya una identificación? Mixovirus respondió la enfermera, llenando una jeringuilla. Tipo A. ¿Signo de interrogación abierta secuenciado? Todavía no. Insertó la jeringuilla en la cánula y la vació. En el exterior sonó un teléfono. La doctora cerró la bata de Badri, lo volvió a acostar y le cubrió las piernas descuidadamente. Deme un gramo dijo, y se marchó. El teléfono siguió sonando. Dunwarfi ansiaba tapar bien a Badri, pero la estudiante de enfermería estaba colocando otro gotero en la percha. Esperó hasta que ya hubo terminado y se marchó, y luego alisó la sábana y arropó cuidadosamente a Badri hasta los hombros, remetiendo la tela por debajo de la cama. ¿Signo de interrogación abierta estás mejor? Preguntó, pero Badri ya había dejado de tiritar y se había quedado dormido. Dunwarfi miró las pantallas. Su temperatura era ya de 39,2, y las anteriores líneas frenéticas de las otras pantallas eran firmes y fuertes. Señor Dunwarfi dijo la voz de la estudiante de enfermería desde algún lugar de la pared, hay una llamada para usted. Un tal señor Fink. Dunwarfi abrió la puerta. La enfermera, sin su pe, le indicó que se quitara la gata. Él la obedeció, y tiró las ropas en la gran bolsa que ella le señaló. Sus gafas, por favor. Se las tendió, y ella las roció con desinfectante. Dunwarfi cogió el teléfono, entornando los ojos ante la pantalla. Señor Dunwarfi, le he estado buscando por todas partes dijo Fink. Ha ocurrido algo terrible. ¿Signo de interrogación abierta de qué se trata? Dunwarfi miró su digital. Eran las 10. Demasiado pronto para que alguien hubiera aparecido con el virus si el periodo de incubación era de 12 horas. ¿Hay alguien enfermo? No, señor. Mucho peor que eso, la señora Gadsden. Está en Oxford. ¿De algún modo ha logrado cruzar el perímetro de la cuarentena? Lo sé. Cogió el último tren. Les hizo sujetar las puertas. Sí, bueno, llamó desde el hospital. Insiste en alojarse en Valliol, y me acusa de no haber cuidado adecuadamente de William porque fui quien designó a los tutores, y por lo visto su tutor le hizo quedarse durante las vacaciones para estudiar a Petrarca. Dígale que no tenemos sitio, que los dormitorios están siendo esterilizados. Ya se lo dije, señor, pero respondió que en ese caso se alojaría con William en su habitación. No me gusta hacerle eso, señor. No dijo Dunwarfi. Hay algunas cosas que nadie debería tener que soportar, ni siquiera en una epidemia. ¿Le ha dicho a William que ha venido su madre? No, señor. Lo intenté, pero no está en el colegio. Tom Galle me dijo que estaba visitando a una jovencita en Zesburi, así que la telefoné, pero no me contestaron. Seguramente estarán estudiando a Petrarca en alguna parte y romizó Dunwarfi, preguntándose qué sucedería si la señora Galtson se tropezara con la desprevenida pareja camino de Valliol. No comprendo por qué debe hacer eso, señor, comentó Fink, con voz preocupada. O porque su tutor le ha asignado Petrarca, estudia literatura moderna. Sí, bueno, cuando llegue la señora Galtson, aloje la en Warren. La enfermera alzó la cabeza bruscamente mientras terminaba de limpiarle las gafas. Está al otro lado del patio de todas formas. Ofrézcale una habitación que no dé a ningún sitio. Y compruebe nuestro suministro de pomada contra los arpullidos. Sí, señor, dijo Fink. Hablé con la administradora de New College. Dijo que antes de marcharse, el señor Basinghe le comentó que quería estar libre de distracciones, pero suponía que le habría dicho a alguien a dónde iba y que intentaría telefonear a su mujer en cuanto las líneas queden libres. Signo de interrogación abierta preguntó por sus técnicos. Sí, señor, todos ellos se han ido a casa a pasar las vacaciones. Signo de interrogación abierta ¿Cuál de nuestros técnicos vive más cerca de Oxford? Fink reflexionó durante un momento. Andrews, en reallín. ¿Quieres un número? Sí, y prepáreme una lista con los números y direcciones de los demás. Fink recitó el número de Andrews. He tomado medidas para remediar la situación del papel higiénico. He colocado carteles con la siguiente frase, El derroche conduce a la necesidad. Maravilloso dijo Dunurfi. Colgó e intentó llamar a Andrews. Comunicaba. La estudiante de enfermería le tendió sus gafas y un nuevo fardo de rey, y él se las puso, procurando colocarse la mascarilla antes que la gorra y dejar los guantes para el último. Con todo, tardó una considerable cantidad de tiempo en prepararse. Esperaba que la enfermera fuera muchísimo más rápida si Badri tocaba barra el timbre pidiendo ayuda. Entró de nuevo. Badri estaba dormido, inquieto. Miró las pantallas. Su temperatura era de 39,4. Le dolía la cabeza. Se quitó las gafas y se frotó entre los ojos. Entonces se sentó en el taburete y miró la lista de contactos que había preparado hasta el momento. Apenas podía considerarse una lista, pues había muchos agujeros en ella. El nombre del pavar que había ido Badri después del baile. Donde había estado Badri el lunes por la noche. Y el domingo por la tarde. Había llegado de Londres en metro a las 12, y Dunu Ophi le había llamado para pedirle que dirigiera la red a las 2 y media. Donde había estado durante esas 2 horas y media. Y donde había ido el martes por la tarde después de ir a Bayor y dejar una nota diciendo que había hecho una comprobación de sistemas en la red. De vuelta al laboratorio, o a otro pub. Se preguntó si tal vez alguien de Bayor había hablado con Badri mientras estuvo allí. Cuando Finn volviera a llamar para informarle de las últimas novedades acerca de las campaneras americanas y el papel higiénico, le diría que preguntara a todos los que estuvieran en el colegio si habían visto a Badri. La puerta se abrió, y la estudiante de enfermería, enfundada en Rey, entró. Dunu Ophi miró automáticamente las pantallas, pero no detectó ningún cambio dramático. Badri seguía dormido. La enfermera introdujo algunas cifras en la pantalla, comprobó el gotero, y tiró de una esquina de las sábanas. Descorrió la cortina y se quedó ahí, retorciendo el cordón en sus manos. No pude evitar oír lo que decía por teléfono comentó. Mencionó a la señora Gadsden. Sé que es una falta de educación por mi parte, pero ¿es posible que estuvieran hablando de la madre de William Gadsden? Sí contestó él, sorprendido. William estudia en Bayor. ¿Le conoce? Es amigo mío asintió a ella, sonrojándose tanto que él lo notó a través de la máscara impermeable. Ah. Dunworth y se preguntó cuándo tenía tiempo William para estudiar a Petrarca. La madre de William está aquí, en el hospital comentó, sintiendo que debía advertirla, pero sin tener muy claro el motivo. ¿Ha venido a visitarle durante la Navidad? ¿Signo de interrogación abierta está aquí? Preguntó la enfermera, sonrojándose todavía más. Creía que estábamos en cuarentena. Sutler fue el último que llegó de Londres explicó Dunworth y tristemente. ¿Signo de interrogación abierta lo sabe William? Mi secretario está intentando notificárselo dijo él, omitiendo la parte de la joven de Dresbury. Está en el Bodleian, estudiando Petrarca dijo ella. Soltó el cordón de la cortina y salió, sin duda para telefonear al Bodleian. Badri se agitó y murmuró algo que Dunworth y no pudo distinguir. Parecía calorado y su respiración se había vuelto más dificultosa. ¿Signo de interrogación abierta Badri? Llamó. Badri abrió los ojos. ¿Signo de interrogación abierta dónde estoy? Dunworth y miró los monitores. La fiebre le había bajado medio grado y parecía más alerta que antes. En el hospital respondió. Te desmayaste en el laboratorio de Brasnos mientras operabas la red. ¿Te acuerdas? Recuerdo que me notaba raro, frío. Fui al pub para decirle que tenía el ajuste. Una expresión extraña y asustada asomó a su cara. Me dijiste que algo fallaba. ¿De qué se trataba? ¿Del deslizamiento? Algo fallaba repitió Badri. Intentó apoyarse en un codo. ¿Qué me está pasando? ¿Estás enfermo? ¿Tienes la gripe? ¿Signo de interrogación abierta enfermo? Nunca he estado enfermo. Se esforzó por sentarse. Murieron, ¿verdad? ¿Signo de interrogación abierta quién es? Los mató a todos. ¿Signo de interrogación abierta vista a alguien? ¿Badri? Es muy importante. ¿Tenía alguien más el virus? ¿Signo de interrogación abierta virus? Dijo él. Y había un claro alivio en su voz. ¿Tengo un virus? Sí. Un tipo de gripe. No es fatal. Te han estado dando antimicrobiales, y un análogo viene de camino. Te recuperarás enseguida. ¿Sabes quién te la contagió? ¿Tenía alguien más el virus? No. Volvió a acomodarse sobre la almada. Creía. Oh. Miró a Dunworphy, alarmado. Algo falla repitió desesperadamente. ¿Signo de interrogación abierta qué es? Extendió la mano hacia el timbre. ¿Qué va mal? Los ojos de Badri estaban espantados. Signo de exclamación abierta duele. Dunworphy pulsó el timbre. La enfermera y un médico de guardia entraron inmediatamente y ejecutaron la misma rutina, sondeándolo con el estetoscopio helado. Se quejaba de frío explicó Dunworphy. ¿Y de qué le dolía algo? ¿Signo de interrogación abierta dónde le duele? Preguntó el médico, mirando la pantalla. Aquí contestó Badri. Se llevó la mano a la parte derecha del pecho. Empezó a tiritar de nuevo. Pleuritis inferior derecha dijo el médico. Me duele cuando respiro, añadió Badri. Los dientes les castañeteaban. Algo falla. Algo falla. No se refería al ajuste. Se refería a sí mismo. ¿Qué edad tenía? La misma edad que Kiebrin. Habían empezado a sumustrar rinovirus antivirales rutinarios hacía casi 30 años. Era muy posible que cuando dijo que nunca había estado enfermo quisiera decir que no había sufrido ni siquiera un resfriado. ¿Signo de interrogación abierta oxígeno? Preguntó la enfermera. Todavía no dijo el médico mientras salía. Comience con 200 unidades de cloranfénicol. La enfermera volvió a acostar a Badri. Unió una nueva bolsa al gotero. Vio como la temperatura bajaba durante un momento. Y se marchó. Dunworphy contempló a través de la ventana la noche lluviosa. Recuerdo que me notaba raro. Había dicho. No enfermo. Curioso. Alguien que nunca hubiera pasado un resfriado no sabría cómo reaccionar ante la fiebre o los escalofríos. Solo habría sabido que algo iba mal y habría dejado la red y corrido hacia el par para contárselo a alguien. Tenía que decírselo a Dunworphy. Algo fallaba. Dunworphy se quitó las gafas y se frotó los ojos. El desinfectante hacía que les cocieran. Se sentía agotado. Había dicho que no podría relajarse hasta convencerse de que Badri se encontraba bien. Badri estaba descansando. El malestar de su respiración reducido por la magia impersonal de los médicos. Y Kibrin dormía también. En una cama infestada de chinches a 700 años de distancia. O completamente despierta. Impresionando a los contemporáneos con sus modales en la mesa y sus uñas sucias. O arrodilladas sobre un sucio suelo de piedra. Contándole a sus manos sus aventuras. Debió de quedarse dormido. Soñó que oía sonar un teléfono. Era Fink. Le dijo que las americanas amenazaban con demandarlos por suministros insuficientes de papel higiénico. Y que el vicario había venido con las escrituras. Es Mateo 2,11 decía Fink. El derroche conduce a la necesidad. En ese momento la enfermería abrió la puerta y le dijo que Mary necesitaba verle en admisiones. Consultó su digital. Eran las 4 y 20. Badri dormía aún, con aspecto casi pacífico. La enfermera le esperaba fuera con el frasco de desinfectante y le indicó que cogiera el ascensor. El olor a desinfectante de sus gafas le ayudó a despejarse. Cuando llegó a la planta baja estaba casi despierto del todo. Mary le esperaba con una mascarilla y el resto del atuendo. Tenemos otro caso dijo, tendiéndole el fardo de B. Es una de las retenidas. Debía de pertenecer a la multitud de compradores. Quiero que intentes identificarla. Él se puso la ropa con tanta torteza como la primera vez. Y estuvo a punto de romper la bata con sus esfuerzos por separar las tiras de velero. Había docenas de compradores en la Jai y objeto, mientras se calzaba los guantes. Y yo estaba observando a Badri. Dudo de que pueda identificar a nadie de esa calle. Lo sé contestó Mary. Lo guió pasillo abajo y atravesó la puerta de admisiones. Parecía que habían pasado años desde que él estuvo aquí. Por delante, un puñado de personas, todos vestidos de anónimo papel, introducían una camilla. El médico de guardia, también cubierto de papel, tomaba en los datos a una mujer delgada y de aspecto asustado con una gabardina McIntosh mojada y un sombrero del mismo color. Se llamaba Beverly Bren decía la mujer con voz débil. Proverguay, 226, Surbiton. Supe que algo iba mal. No paraba de decir que tenía que coger el metro para Northampton. Llevaba un paraguas y un gran bolso de mano, y cuando el médico de guardia le preguntó el número de la seguridad social de la paciente, apoyó el paraguas contra el mostrador de admisiones, abrió el bolso, y lo examinó. Acaban de traerla de la estación de metro quejándose de dolor de cabeza y escalofríos explicó Mary. Estaba en la cola, esperándose la alojada. Indicó a los médicos que detuvieran la camilla y retiró la sábana del pecho y el cuello de la mujer para que él pudiera verla mejor, pero no fue necesario. La mujer de la gabardina mojada había encontrado la tarjeta. Se la atendió al médico de guardia, recogió el paraguas, el bolso y un puñado de documentos multicolores, y se acercó con todo el pertrecho a la camilla. El paraguas era grande. Estaba cubierto de violetas color lavanda. Badrick chocó con ella cuando volvía a la red declaró Dunwoffi. ¿Signo de interrogación abierta estás absolutamente seguro? le preguntó Mary. Él señaló a la amiga de la mujer, que se había sentado y rellenaba los impresos. Reconozco el paraguas. ¿Signo de interrogación abierta qué hora fue eso? No estoy seguro. ¿La una y media? ¿Signo de interrogación abierta qué tipo de contacto fue? ¿La tocó? Chocó con ella dijo él, tratando de recordar la escena. Chocó con el paraguas, y luego le pidió disculpas, y ella le gritó. Badrick recogió el paraguas y se lo entregó. ¿Signo de interrogación abierta toseó o estornudó? No lo recuerdo. La mujer fue conducida a misiones. Mary se levantó. Quiero que la pongan en aislamiento ordenó, y lo siguió. La amiga de la mujer se levantó, apretando torpemente los impresos contra su pecho. Uno se le cayó. ¿Signo de interrogación abierta a aislamiento? Dijo, asustada. ¿Qué le pasa? Venga conmigo, por favor indico Mary. Y la condujo a alguna parte para que le hicieran un análisis de sangre y rociaran con desinfectante el paraguas de su amiga antes de que Dunworth pudiera preguntarle si quería que la esperara. Fue a preguntárselo a la celadora y entonces se sentó cansinamente en una de las sillas. Había un follete educativo junto a él. El título rezaba, la importancia de dormir bien de noche. Le dolía el cuello por haber dormido en el tabulete, y los ojos volvían a escocerle. Supuso que debería volver a la habitación de Badri, pero no estaba seguro de tener ánimos para colocarse otra vez. Y tampoco creía ser capaz de despertar a Badri y preguntarle quién más iba a ingresar pronto con una temperatura de 39,5. En cualquier caso, Kibri no sería uno de ellos. Eran las cuatro y media. Badri había chocado con la mujer del paraguas lavanda a la una y media. Eso significaba una incubación de quince horas, y quince horas atrás Kibri estaba plenamente protegida. Mary volvió, sin la gorra y con la mascarilla colgándole del cuello. Tenía el cabello despeinado, y parecía tan cansada como el propio Dunworth. Voy a dar de alta a la señora Gardson le dijo a la celadora. Tiene que volver a las siete para un análisis de sangre. Se acercó a Dunworth. Me había olvidado de ella sonrió. Estaba bastante molesta. Amenazó con demandarme por retención ilegal. Se llevará bien con mis campaneras. Amenazan con ir a los tribunales por incumplimiento de contrato. Mary se pasó la mano por el pelo. Tenemos un informe de Gord Influenza Center sobre el virus de la influenza. Se levantó como si hubiera recibido una súbita inyección de energía. Me vendría bien una taza de té. Acompáñame. Dunworth miró a la celadora, que los observaba atentamente, y se levantó. Estaré en la sala de espera de cirugía le dijo Mary. Sí, doctora. Sin querer oír su conversación. Dijo la celadora, vacilante. Mary se embaró. Ha comentado usted que iba a hallar de alta a la señora Gardson, y luego le oí mencionar el nombre de William, y me preguntaba si por casualidad la señora Gardson es la madre de William Gardson. Sí, contestó Mary, sorprendida. ¿Signo de interrogación abierta es amiga suya? Intervino Dunworth, preguntándose si se ruborizaría como la estudiante de enfermería rubia. Lo hizo. He llegado a conocerlo bastante bien durante estas vacaciones. Se ha quedado para estudiar a Petrarca. Entre otras cosas nos cuyo Dunworth. Dejó a la celadora todavía ruborizada y condujo a Mary tras el cartel de Prohibido el Paso, Zona de Aislamiento y Pasío Abajo. ¿Signo de interrogación abierta que de antes pasa aquí? Preguntó ella. El enfermizo William tiene muchos más recursos de lo que suponíamos en un principio rió él, y abrió la puerta de la sala de espera. Mary encendió la luz y se dirigió al carrito del té. Agitó la tetera eléctrica y desapareció con el aparato en el cuarto de baño. Él se sentó. Alguien se había llevado la bandeja con el equipo para tomar muestras de sangre y devuelto la mesa a su sitio, pero la bolsa de las compras de Mary estaba todavía en mitad del suelo. Se inclinó hacia delante y la acercó a las sillas. Mary volvió a aparecer con la tetera. Se inclinó y la enchufó. ¿Signo de interrogación abierta has tenido suerte con los contactos de Badri? Si quieres llamarlo así. Fue a un baile de Navidad en Eddington anoche. Cogió el metro las dos veces. ¿Cómo está la situación? Mary abrió dos bolsas de té y las esparció sobre las tazas. Me temo que solo hay leche en polvo. ¿Sabes si ha tenido contacto recientemente con alguien de Estados Unidos? No. ¿Por qué? ¿Signo de interrogación abierta tomas azúcar? ¿Signo de interrogación abierta cómo está la situación? Ella sirvió leche en polvo en las tazas. La mala noticia es que Badri está muy enfermo. Añadió azúcar. Recibió las vacunas estacionales a través de la universidad, que exige más protección de amplio espectro que el ministerio. Debería estar completamente protegido contra un cambio de 5 puntos, y parcialmente resistente a 1 de 10. Sin embargo, muestra síntomas absolutos de influenza, lo cual indica una mutación importante. La tetera silbó. ¿Eso significa una epidemia? Sí. ¿Signo de interrogación abierta a una pandemia? Posiblemente. Si el WIC no puede secuenciar el virus rápidamente, o el personal cae fulminado. O si no se mantiene la cuarentena. Desenchufó la tetera y sirvió agua caliente en las tazas. La buena noticia es que el WIC opina que es una influenza que se originó en Carolina del Sur. Le tendió una taza a Dunworth. En ese caso, ya ha sido secuenciada y se ha creado una vacuna y un análogo. Responde bien a las antimicrobiales y al tratamiento sintomático, y no es mortal. ¿Signo de interrogación abierta de cuánto es el periodo de incubación? Entre 12 y 48 horas. Se apoyó contra el carrito y tomó un sorbo de té. El WIC va a enviar muestras de sangre al CDC de Atlanta para compararlas, y ellos nos mandarán las recomendaciones para el tratamiento. ¿Signo de interrogación abierta a qué hora ingresó Kibrin en enfermería el lunes para recibir las antivirales? A las 3. Estuvo aquí hasta las 9 de la mañana. Le pedí que se quedara para asegurarme de que dormía bien. Badri dice que no la vio ayer, pero podía haber contactado con ella el lunes antes de que viniera. Tendría que haber quedado expuesta antes de su vacuna antiviral, y el virus dispone de una oportunidad de replicarse para que ella corra peligro, James. Aunque viera a Badri el lunes o el martes, tiene menos peligro de desarrollar los síntomas que tú. Lo miró gravemente por encima de la taza de té. Todavía estás preocupado por el ajuste, ¿verdad? Él apenas sacudió la cabeza. Badri dice que comprobó las coordenadas del estudiante y que eran correctas, y que ya había dicho a Gil Criss que el deslizamiento era mínimo dijo, deseando que Badri le hubiera contestado cuando le preguntó por el deslizamiento. ¿Signo de interrogación abierta qué más pudo haber salido mal? No lo sé. Nada. Excepto que ella está sola en la edad media. Mary depositó su taza de té en el carrito. Es posible que esté más segura allí que aquí. Vamos a tener un montón de pacientes enfermos. La influencia se extiende como el fuego, y la cuarentena solo la empeorará. El personal médico es siempre el primero en quedar expuesto. Si la contraen, o si el suministro de antimicrobiales se agota, este siglo podría ser el que tenga un 10. Se pasó la mano por la cabeza, agotada. Lo siento, es el cansancio el que habla. Esto no es la edad media, después de todo. Ni siquiera es el siglo XX. Tenemos metabolizadores y adjutores, y si es el virus de Carolina del Sur, también disponemos de un análogo y una vacuna. Pero me alegro de que Colin y Kibri no estén a salvo de todo esto. Sí, a salvo en la edad media rezó Godwin-Worthy. Mary le sonrió. Con los asesinos. La puerta se abrió de golpe. Un niño alto y rubito con pies grandes y camiseta de ruby entró, goteando agua. Signo de exclamación abierta Colin. Exclamó Mary. Vaya, así que estabas aquí dijo el niño. Te he estado buscando por todas partes. Transcripción del libro del día del juicio final. 00089300898. Señor Dunworthy, Adadjubandum Efestina. Traducción, deseprisa en ayudarme. Libro segundo. En el frío invierno el viento helado me hizo gemir. La tierra era dura como el hierro, el agua como una piedra. Había caído nieve, nieve sobre nieve, nieve sobre nieve. En el frío invierno hace mucho tiempo. Tristina Rossetti. Punto capítulo 10. El fuego se había apagado. Kibri aún olía el humo en la habitación, pero sabía que se trataba de un fuego que ardía en un hogar. No le le extrañaba, pues las chimeneas no aparecieron en Inglaterra hasta finales del siglo XIV, y estaba solo en 1320. En cuanto formó los pensamientos, fue consciente de todo lo demás. Estoy en 1320, y he pasado una enfermedad. He tenido fiebre. Durante un rato no pensó en nada más. Se sentía bien ahí tendida, descansando. Estaba extenuada, como si hubiera realizado un terrible esfuerzo que hubiera requerido todas sus energías. Creí que iban a quemarme en la hoguera, pensó. Recordó haberse debatido contra ellos y las llamas saltando, lamiendo sus manos, quemándole el cabello. Me cortaron el pelo, pensó, y se preguntó si era un recuerdo o algo que había soñado. Estaba demasiado cansada para llevarse la mano a la cabeza, demasiado cansada incluso para intentar recordar. He estado muy enferma, pensó. Me administraron los últimos sacramentos. No hay nada que temer, había dicho el hombre. Volveréis a casa. Requescat impazé. Y durmió. Cuando volvió a despertarse, la habitación estaba a oscuras, y una campana repicaba a lo lejos. Kibrin pensó que llevaba soñando mucho rato, igual que tañía la campana solitaria cuando se desmayó, pero un momento después otra campana empezó a sonar, tan cerca que debía de estar ante la ventana, apagando las demas. Maitines, pensó, y le pareció recordar haberlas oído antes, un repique entrecortado y desfasado que seguía el ritmo de los latidos de su corazón, pero eso era imposible. Debía de haberlo soñado. Había soñado que la quemaban en la hoguera. Había soñado que le cortaban el pelo. Había soñado que los contemporáneos hablaban un idioma que no comprendía. La campana más cercana se cayó, y las otras continuaran durante un rato, como si se alegraran ante la oportunidad de hacerse oír, y Kibrin recordó eso también. ¿Cuánto tiempo llevaba en este sitio? Al principio era de noche, y ahora era de día. Parecía una sola noche, pero entonces recordó los rostros inclinados sobre ella. Cuando la mujer volvió a traerle la taza y de nuevo cuando llegó el sacerdote, y el asesino con él, pudo verlos claramente, sin el fluctuar de la inquieta vela. Y en medio recordaba la oscuridad y la luz brumosa de las lámparas de sebo y las campanas, sonando y callando y sonando otra vez. Sintió una súbita puñalada de pánico. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí tendida? ¿Y si había estado enferma semanas y había pasado ya el encuentro? Pero eso era imposible. La gente no deliraba durante semanas, aunque tuviera fiebre tifoidea, y ella no podía tenerla. Le habían puesto las vacunas. Hacía frío en la habitación, como si el fuego se hubiera apagado durante la noche. Palpó en busca de las mantas, y unas manos surgieron inmediatamente de la oscuridad y las colocaron suavemente sobre sus hombros. Gracias dijo Kivrin, y se durmió. El frío volvió a despertarla, y tuvo la sensación de que sólo había dormido unos minutos, aunque ahora vio un poco de luz en la habitación. Entraba por una estrecha ventana ubicada en la pared de piedra. Alguien había abierto los postigos y por ahí entraba también el frío. Había una mujer de puntillas en lo alto del asiento de piedra situado bajo la ventana, colocando un paño en la abertura. Llevaba una túnica negra, una salla blanca y una cocia, y por un instante Kivrin pensó que estaba en un convento, pero entonces recordó que a las mujeres del siglo XIV se cubrían el pelo cuando estaban casadas. Solo las muchachas solteras llevaban el cabello suelto y sin cubrir. La mujer no parecía lo bastante mayor para estar casada, ni tampoco para ser una monja. Había una mujer en la habitación cuando Kivrin estuvo enferma, pero era mucho mayor. Cuando Kivrin le aferró las manos en su delirio, las manos eran ásperas y arrugadas, y la voz de la mujer sonaba cascada por la edad, aunque tal vez aquello también formara parte del delirio. La mujer se asomó a la luz desde la ventana. La cocia blanca era amarillenta y no se trataba de una túnica, sino de una salla como la de Kivrin, con un sobre todo verde oscuro encima. Estaba mal teñida y parecía confeccionada con tela de arpillera, el tejido tan vasto que Kivrin lo distinguía fácilmente a pesar de la tenue luz. Debía de ser una criada, entonces, pero las criadas no llevaban tocas de limón y manojos de llaves como el que colgaba del cinto de la mujer. Tenía que ser una persona de cierta importancia, el ama de llaves, tal vez. Y este era un lugar de importancia. Probablemente no se trataba de un castillo, porque la pared contra la que se situaba la cama no era de piedra, sino de madera sin devastar. Sin duda era un caserón de al menos la primera orden de nobleza, un varón menor, o posiblemente un rango más alto. La cama donde yacía era una cama de verdad, con un dosel de madera, colgantes y gruesas sábanas de lino, no un simple jergón, y las mantas eran de piel. El asiento de piedra bajo la ventana tenía cojines bordados. La mujer ató el paño a las pequeñas proyecciones de piedra situadas a cada lado de la ventanita, bajo del asiento de la ventana y se agachó hacia algo. Kibrin no distinguió que era porque los colgantes de la cama le impedían verlo. Eran pesados, casi como alfombras, y habían sido retirados y atados con una cuerda. La mujer se enderezó de nuevo, sosteniendo un cuenco de madera, y entonces, alzando sus faldas con la mano libre, se subió al asiento de la ventana y empezó a frotar el paño con algo denso. Aceite, pensó Kibrin. No, cera. Utilizaban lino frotado con cera en vez de cristal en las ventanas. Se suponía que el cristal era de uso común en las mansiones del siglo XIV. Se suponía que la noble fe llevaba los cristales junto con el equipaje y los muebles cuando viajaban de casa en casa. Debo grabar esto, pensó Kibrin, que algunas mansiones no tenían ventanas de cristal, y levantó las manos y las unió, pero el esfuerzo fue excesivo, y las dejó caer sobre las sábanas. La mujer miró hacia la cama y luego se volvió hacia la ventana y empezó a pintar la tela con largos brochazos. Debo de estar mejorando, pensó Kibrin. Ella permaneció junto a la cama todo el tiempo que estuve enferma. Se preguntó de nuevo cuánto tiempo había transcurrido. Tendré que averiguarlo, y luego he de encontrar el lugar del lanzamiento. No podía estar muy lejos. Si esa era la aldea a la que pretendía ir, el lugar no quedaba a más de dos kilómetros. Intentó recordar cuánto tiempo había durado el viaje a la aldea. Le pareció que duraba mucho rato. El asesino la había subido a su caballo blanco, que tenía campanillas en el arnés. Pero no era un asesino. Era un joven pelirrojo de aspecto agradable. Tendría que preguntar el nombre de la aldea donde la habían llevado, y esperaba que se tratara de Skengate. Pero aunque no lo fuera, gracias al nombre sabría dónde se encontraba en relación con el lugar del lanzamiento. Y, por supuesto, en cuanto se sintiera un poco más fuerte, podrían mostrarle dónde se hallaba. ¿Cuál es el nombre de la aldea a la que me habéis traído? No había podido pensar las palabras la noche anterior, pero eso se debió a la fiebre, por supuesto. Ahora no tenía ningún problema. El señor Latimer había empleado meses en enseñarle la pronunciación. Ciertamente, podrían comprender Inuatelondeami, o incluso Waterbeckiseholding. Y aunque hubiera alguna variación en el dialecto local, el intérprete lo corregiría automáticamente. ¿What the place is to the protein, eh? Preguntó Kibrin. La mujer se volvió, sorprendida. Se bajó del asiento, todavía con el cuenco en una mano y el cepillo en la otra, solo que no era un cepillo, según descubrió Kibrin mientras se acercaba a la cama. Era una especie de cuchara de madera con el cuenco casi plano. Gotea de plaisetartleve dijo la mujer, uniendo cuchara y cuenco ante ella. Bet no utagast. Se suponía que el intérprete debía traducir lo que se decía inmediatamente. Tal vez la pronunciación de Kibrin era defectuosa, tanto que la mujer pensaba que hablaba un idioma extranjero e intentaba responderle en su torpe francés o alemán. ¿What the place is to protein, eh? Dijo lentamente, para que el intérprete tuviera tiempo de traducir lo que decía. La mujer se volvió a mirar una puerta que Kibrin no podía ver, y entró otra mujer, mucho mayor, de rostro arrugado. Sus manos eran las que Kibrin recordaba de su delirio, ásperas y viejas. Llevaba una cadena de plata y un pequeño cofre de cuero. Se parecía al cofre que Kibrin había llevado consigo, pero era más pequeño y con cierres de hierro en vez de bronce. Colocó el cofre en el asiento de la ventana. ¡Auspetit de Raid! Kibrin recordaba también la voz, áspera y casi aerada. Hablaba la otra mujer como si fuera una criada. Bueno, tal vez lo era, y esta era la señora de la casa, aunque su cofia no se veía más blanca, ni su vestido mejor. Pero no llevaba ninguna llave en el cinturón, y ahora Kibrin recordó que no era el ama de gobierno quien llevaba las llaves, sino la señora de la casa. La señora de la mansión con lino amarillento y arpillera mal teñida, lo cual significaba que el vestido de Kibrin era un error, tanto como la pronunciación de Latimer, como las afirmaciones de la doctora Ares de que no contraería ninguna enfermedad medieval. Me pusieron todas las vacunas murmuró, y las dos mujeres se volvieron a mirarla. ¿Ella bis what were the orphaned miss? Preguntó bruscamente la mujer mayor. Era la madre de la mujer más joven, o su suegra, o su criada. Kibrin no tenía ni idea. Ninguna de las palabras que había dicho, ni siquiera un nombre propio o una forma de dirigirse, se lo aclararon. Nighting kegum daestwek se ordo me contestó la otra mujer, y la más mayor respondió. Nor nightebao kouderoude. Nada. Se suponía que las frases más cortas eran más fáciles de traducir, pero Kibrin ni siquiera podía discernir si había dicho una palabra varias. La mujer joven hirguió la barbilla, furiosa. Certezán, le evagó un gol de nada y se volvijo bruscamente. Kibrin se preguntó si estarían discutiendo sobre qué debían hacer con ella. Tiró de las mantas con sus débiles manos, como para apartarse de ellas, y la joven soltó la cuchara y el cuenco y acudió inmediatamente. ¿Spaegundiu bortongaunglais? Dijo, y podía ser buenos días o, ¿te encuentras mejor? O te quemaremos al amanecer, por lo que Kibrin sabía. Quizás su enfermedad impedía un correcto funcionamiento del traductor. Tal vez cuando la fiebre bajara, comprendería todo lo que decían. La mujer mayor se arrodilló junto a la cama, sosteniendo una pequeña caja de plata al final de la cadena entre las manos cruzadas, y empezó a rezar. La joven se inclinó hacia adelante para mirar la frente de Kibrin y luego palpó tras su cabeza, haciendo algo que tiró del pelo de Kibrin. Entonces advirtió que debían de haberle vendado la herida de la frente. Se llevó la mano a la tela y luego al cuello, buscando sus rifos, pero no encontró nada. Su cabello terminaba en un mechón irregular justo debajo de las orejas. By notentieftin dijo la mujer joven, preocupada. Fartotillibortu undzor. Le estaba dando algún tipo de explicación, pensó Kibrin. Aunque no la entendía, sí comprendía que había estado muy enferma, tanto que pensó que su pelo estaba ardiendo. Recordó a alguien, la mujer mayor, intentando agarrarle las manos y a sí misma debatiéndose salvajemente ante las llamas. No habían tenido ninguna alternativa. Y Kibrin caudaba su maraña de pelo y todo el tiempo que tardaba en peinárselo, y lo mucho que se había preocupado por cómo llevaban el cabello las mujeres medievales, si se recogían en trenzas o no, y cómo demonios iba a soportar dos semanas sin lavárselo. Tendría que alegrarse de que se lo hubieran cortado, pero en ese momento sólo pudo pensar en Juana de Arco, que llevaba el cabello corto, y a la que habían quemado en la hoguera. La joven retiró las manos del vendaje y observaba a Kibrin, con aspecto asustado. Kibrin le sonrió, algo temblorosa, y ella le devolvió la sonrisa. Le faltaban dos dientes en la parte derecha de la boca, y el diente situado junto a la abertura era marrón, pero cuando sonrió no pareció mayor que una estudiante de primer año. Terminó de desatar el vendaje y lo depositó sobre las mantas. Era el mismo lino amarillento de su cocia, pero hecho tiras, y manchado de sangre oscura. Había más sangre de lo que Kibrin había creído en un principio. Por lo visto la herida del señor Gilchrist había empezado a sangrar de nuevo. La mujer tocó la sien de Kibrin, nerviosa, como si no estuviera segura de qué hacer. Vexillabongrod, preguntó, y puso una mano tras el cuello de Kibrin y le ayudó a levantar la cabeza. Se sintió muy mareada. Debe de ser por mi pelo, pensó Kibrin. La anciana atendió a la joven un cuenco de madera, y ella lo acercó a los labios de Kibrin, quien sorbió con cuidado, pensando confundida que era el mismo cuenco que contenía la cera. No lo era, ni tampoco la bebida que le habían dado antes. Era una papilla fina y granulosa, menos amarga que la bebida de la noche anterior, pero con un regusto grasiento. Basol de Nayib Grosvita y Etowaipe dijo la anciana, la voz áspera por la impaciencia y el reproche. Definitivamente, la suegra, pensó Kibrin. Simoteles o Orfauce respondió la joven mansamente. La papilla estaba buena. Kibrin intentó tomársela toda, pero después de unos cuantos sorbos, se sintió agotada. La mujer joven tendió el cuenco a la otra, que había rodeado la cama, y ayudó a Kibrin a apoyar la cabeza en la almohada. Recogió el vendaje ensangrentado, tocó de nuevo la sien de Kibrin como si estuviera decidiendo si debía poner el vendaje otra vez, y luego lo entregó a la otra mujer, quien lo colocó junto con el cuenco en el cofre que debía de estar al pie de la cama. Loa, Ligetstea y Obu dijo la joven, mostrando su sonrisa mellada, y su tono resultaba inconfundible, aunque Kibrin no comprendía las palabras. La mujer le había dicho que durmiera. Cerró los ojos. Dormir de su hambre, Kinov dijo la anciana. Las dos se marcharon de la habitación, y cerraron tras ellas la pesada puerta. Kibrin repitió lentamente las palabras para sí, intentando captar algún sonido familiar. Se suponía que el intérprete ampliaba su habilidad para separar fonemas y reconocer pautas sintácticas, no solo almacenar vocabulario del inglés medieval, pero para el caso bien podría haber estado escuchando serbo croata. Y tal vez sea así, pensó. ¿Quién sabe dónde me han traído? Estaba febril. Tal vez el asesino me embarcó y me hizo cruzar el canal. Sabía que eso no era posible. Recordaba gran parte del viaje nocturno, aunque había una cualidad eslabazada e inconexa en todo aquello. Me caí del caballo, y el pelirrojo me recogió, y pasamos ante una iglesia. Frunció el feño, intentando recordar más sobre la dirección que habían tomado. Se habían internado en el bosque, alejándose del claro, y salieron a un camino, y el camino se bifurcó, y ahí fue donde ella se cayó del caballo. Si pudiera encontrar la bifurcación en la carretera, tal vez sería capaz de localizar el lugar del lanzamiento desde ahí. Estaba casi al lado de la torre. Pero si el lugar del lanzamiento estaba tan cerca, se encontraba en Esquengeti y las mujeres hablaban inglés medieval. Y si hablaban inglés medieval, ¿por qué no entendía nada de lo que decían? Tal vez me di un golpe en la cabeza al caer del caballo, y le ha pasado algo al intérprete, pensó, pero no se había golpeado la cabeza. Se había soltado y se había ido deslizando hasta que quedó sentada en el suelo. Es la fiebre, pensó. Algo impide que el intérprete reconozca las palabras. Reconoció el latín, pensó, y un nudo de miedo empezó a formarse en su pecho. Reconoció el latín, y no puedo estar enferma. Me pusieron las vacunas. Recordó de repente que la vacuna antiviral le picaba y le formó un bultito bajo el brazo, pero la doctora Ares lo comprobó antes de su partida. La doctora aseguró que no importaba. Y ninguna de las otras vacunas le había picado, excepto la vacuna de la peste. No puedo tener la peste, pensó. No tengo ninguno de los síntomas. Las víctimas de la peste tenían grandes bultos bajo los brazos y en la parte interior de los muslos. Vomitaban sangre, y las venas bajo la piel se rompían y se volvían negras. No era la peste, pero ¿qué era, y cómo la había contraído? Había sido vacunada contra todas las enfermedades importantes que existían en 1320, y por otra parte, no había estado expuesta a ninguna enfermedad. Había empezado a tener síntomas en cuanto atravesó, antes de encontrarse con nadie. Los gérmenes no gravitaban sin más cerca de un sitio de lanzamiento, esperando a que alguien atravesara. Tenían que propagarse por contacto, o por estornudos, o por las pulgas. La peste había sido extendida por las pulgas. No es la peste, se dijo firmemente. La gente que tiene la peste no se pregunta si la tiene. Están demasiado ocupados muñéndose. No era la peste. Las pulgas que la habían propagado vivían en ratas y humanos, no en mitad de un bosque, y la peste negra no alcanzó Inglaterra hasta 1348. Debe de ser alguna enfermedad medieval de la que la doctora Arendt no tenía conocimiento. Había todo tipo de enfermedades extrañas en la Edad Media, el mal del rey y el baile de San Vito y un sinfín de fiebres. Debía de ser una de ellas, y su sistema inmunológico aumentado había tardado en descubrir que era y en empezar a combatirla. Pero ahora lo había hecho, y su temperatura bajaba y el intérprete empezaría a funcionar. Solo tenía que descansar y esperar y recuperarse. Reconfortada por este pensamiento, volvió a cerrar los ojos y se durmió. Alguien la tocaba. Abrió los ojos. Era la suegra. Estaba examinando las manos de Kibrin, volviéndolas una y otra vez en las suyas, frotando su calloso índice por los dorsos, escrutando las uñas. Cuando vio que Kibrin tenía los ojos abiertos soltó las manos, como disgustada, y dijo. Nada. Kibrin había esperado que de algún modo, mientras dormía, los ampliadores del intérprete hubieran clasificado y descifrado todo lo que había oído, y que despertaría para descubrir que ya funcionaba. Pero las palabras seguían resultándole ininteligibles. Sonaba un poco a francés, con sus entonaciones y sus delicadas inflexiones, pero Kibrin conocía el francés normando, el señor Dunworth y la había hecho aprenderlo, y no distinguía ninguna de las palabras. ¿Hasta un día y de pese? Dijo la anciana. Parecía una pregunta, pero todo el francés lo parecía. La mujer cogió el brazo de Kibrin con una ruda mano y la rodeó con el otro brazo, como para ayudarla a levantarse. Estoy demasiado enferma, pensó Kibrin. ¿Por qué quiere hacerme levantar? ¿Para interrogarme? ¿Para quemarme? La mujer más joven entró en la habitación, llevando una palangana. La colocó sobre el asiento y se acercó a coger el otro brazo de Kibrin. ¿Astonte en a Toulio Urese? Preguntó, mostrando su sonrisa desde entrada, y Kibrin pensó que tal vez la llevarían al lavabo, e hizo un esfuerzo por sentarse y pasar las piernas por el lado de la cama. Se mareó inmediatamente. Se sentó, las piernas desnudas colgando por el lado de la alta cama, esperando a que pasara. Llevaba su muda de lino y nada más. Se preguntó dónde estaría su ropa. Al menos le habían dejado la muda. En la Edad Media, la gente normalmente no llevaba nada al acostarse. La gente de la Edad Media tampoco tenía agua corriente, pensó, y esperó no tener que salir a un retrete. Los castillos a veces tenían guardarropas cerrados, o esquinas sobre un conducto que tenía que ser limpiado al fondo, pero esto no era un castillo. La mujer joven colocó una fina manta doblada sobre los hombros de Kibrin, como un chai, y las dos la ayudaron a levantarse de la cama. El suelo de tablas de madera estaba al lado. Kibrin dio unos cuantos pasos y se mareó de nuevo. Nunca llegaría al exterior, pensó. ¿What is it? What is it now that you see the Jordanian? Dijo la mujer mayor bruscamente, y a Kibrin le pareció reconocer la palabra francesa jardín, pero ¿por qué iban a discutir de jardines? Tanuay Maunoilano replicó la joven, quien rodeó a Kibrin con el brazo y pasó un brazo de Kibrin por encima de sus hombros. La anciana agarró el otro brazo con ambas manos. Apenas le llegaba a Kibrin al hombro, y la mujer joven no parecía pesar más de 40 kilos, pero entre las dos la llevaron al final de la cama. Kibrin se mareó a cada paso. Nunca llegaría al exterior, pensó, pero se detuvieron al final de la cama. Había un cofre ahí, una baja caja de madera con un pájaro o tal vez un ángel toscamente tallado en lo alto. Encima había una vacina de madera llena de agua, el vendaje ensangrentado de la frente de Kibrin, y un cuenco vacío y más pequeño. Kibrin, concentrándose en no caer, no advirtió lo que era hasta que la mujer mayor habló. Su honena o Maidar o Pondre y Oresete. Con las manos hizo gestos de levantar sus pesadas faldas y sentarse. Un orinal, pensó Kibrin, agradecida. Señor Dunwarfi, los orinales existían en las mansiones rurales en 1320. Asintió para demostrar que comprendía y las dejó colocarla encima, aunque estaba tan mareada que tuvo que aferrarse a los pesados postes de la cama para no caer, y el pecho le dolió tanto cuando intentó levantarse de nuevo que se dobló. Maisie. Gritó la anciana, volviéndose hacia la puerta. Maisie, como un bailón, la inflexión indicaba claramente que estaba llamando a alguien signo de interrogación abierta a Marjorie. Me di signo de interrogación, para que acudiera y ayudara, pero no apareció nadie, así que tal vez Kibrin también se equivocaba en eso. Se enderezó un poco, tanteando el dolor, y luego trató de levantarse, y el dolor se había reducido un poquito, pero tuvieron que ayudarla a regresar a la cama, y cuando volvió a estar tapada, se encontraba exhausta. Cerró los ojos. Slipon Pondonupaudaton dijo la mujer más joven, y tenía que estar diciendo descansa o duerme, pero seguía sin poder descifrarlo. El intérprete está estropeado, pensó, y el pequeño nudo de pánico empezó a formarse de nuevo, peor que el dolor en su pecho. No puede estar estropeado, se dijo. No es una máquina. Es un ampliador químico sintáctico y memorístico. Sin embargo, sólo podía funcionar con las palabras de su memoria, y el inglés medieval del señor Latimer era inútil. Juan Taca Priye Wittis Oursote. La pronunciación del señor Latimer era tan diferente que el intérprete no reconocía lo que oía como las mismas palabras, sin embargo eso no significaba que estuviera estropeado. Sólo significaba que tenía que recopilar nuevos datos, y las pocas frases que había oído de momento no bastaban. Reconoció el latín, pensó, y el pánico volvió a apuñalarla, pero lo resistió. Había podido reconocer el latín porque el rito de la extrema unción era un conjunto establecido. Ella ya sabía qué palabras estarían presentes. Las palabras que pronunciaban las mujeres no eran un conjunto establecido, pero seguían siendo descifrables. Nombres propios, fórmulas de vocativo, sustantivos y adverbios y proposiciones subordinadas aparecerían en posiciones fijas que se repetían una y otra vez. Se separarían entre sí rápidamente, y el intérprete podría usarlas como clave para el resto del código. Ahora lo que necesitaba era recopilar datos, escuchar lo que se decía sin intentar comprender, y dejar que el intérprete trabajara. Tinka Ourooro un desmortal signo de interrogación preguntó la mujer joven. Gotayongotes respondió la anciana. Una campana empezó a sonar. Kibrin abrió los ojos. Las dos mujeres habían vuelto hacia la ventana, aunque no podían ver nada a través del lino. Beguche a Gansanon dijo la joven. La anciana no respondió. Miraba la ventana, como si pudiera ver más allá del rígido lino, las manos unidas como en una oración. Abre-Britister Favenblau dijo la joven, y a pesar de su decisión, Kibrin trató de convertirlo en es hora de vísperas o es la campana de vísperas, pero no era eso. La campana siguió doblando, y ninguna otra campana se liguilló. Se preguntó si se trataba de la campana que había oído antes, sonando sola a última hora de la tarde. La mujer mayor se apartó bruscamente de la ventana. Nye, Eluís, y Tandy Wolfing, recogió el orinal del cofre de madera. Gawina Despi. Hubo un súbito roceante la puerta, un sonido de pasos subiendo las escaleras, y una voz infantil gritando. Mother, es Mertemai. Una niña pequeña entró en la habitación, las trenzas rubias revoloteando, y estuvo a punto de chocar con la anciana y el orinal. La carita redonda de la niña estaba roja y surcada de lágrimas. Gawina Dothos for samea adios. Gruñó la anciana, quitando de su alcance el traicionero cuenco. Yo wem a un narón somús. La niña no le prestó atención. Corrió directo hacia la mujer joven, soy ozando. Raúz Amunat Maismerte, Mother. Kibrin abrió la boca. Mother. Eso tenía que ser madre. La niñita alzó los brazos, y su madre, oh, sí, definitivamente su madre, la cogió. La niña pesó los brazos alrededor del cuello de la mujer y empezó a olear. SHH, Andius, SHH murmuró la madre. Esa gutural es un AGE, pensó Kibrin. Un AGE alemana inspirada. SHH, Aunes. Todavía abrazándola, la mujer joven se sentó junto a la ventana. Secó las lágrimas con una punta de la cocia. SPEKEN AUDOTVAS BIFEL, AUNES. Sí, decididamente AUNES. Y SPEKENERA DIME. DIME QUE HA PASADO. SHAYOS MAIS SUERTE. Respondió AUNES, señalando a otra niña que acababa de entrar en la habitación. La segunda niña era considerablemente mayor, tendría nueve o diez años al menos. Tenía el cabello largo y castaño que le caía por la espalda, y quedaba sujeto por un panuelo azul. Y plan naso, and yours, dijo. TAPIT RENNING AUNDER STAIRES. No había posibilidad de confusión en la combinación de afecto y disdén. No se parecía a la niñita rubia, pero Kibrin estaba dispuesta a apostar a que esta niña morena era la hermana mayor de la otra. SAI PICTE RENNING AUNDER STAIRES, MODER. Otra vez madre, Isa era ella, y PITTE debía de ser caer. Parecía francés, pero la clave era el alemán. Tanto la pronunciación como las construcciones eran alemanas. Poco a poco todo iba encajando. NA CONFITE ORTUSERUIS, dijo la mujer mayor. SEAT NAUGOUUNDES. ORTERES BEN FORNOUGNAS GANTI PITTE. OR NAIUGAM FULL BLODY, respondió la joven, pero Kibrin no la oyó. En cambio oía la traducción del intérprete, aún torpe y obviamente retrasado, pero traducción al fin y al cabo. NO LA MIMES, ELIWIS. NO ESTÁ HERIDA. SOLO LLORA PARA LLAMAR TU ATENCIÓN. Y LA MADRE, QUE SE LLAMABA ELIWIS. LE SANGRA LA RODÍA. ROSMUNT, BRANGUNDORWARSTEFRONME COFRE, dijo, señalando al pie de la cama, y el intérprete la siguió, ROSEMUNT, acércame el paño del cofre. La niña de 10 años se dirigió inmediatamente al cofre al pie de la cama. La niña mayor era Rosemunt, la pequeña Agnes, y la madre imposiblemente joven con su toca y su cofia se llamaba Lewis. Rosemunt andió un paño ajado que era sin duda el que Lewis le había quitado a Kibrin de la frente. Signo de exclamación abierta, NO LO TOQUES. NO LO TOQUES. gritó Agnes, y Kibrin no habría necesitado el intérprete para entenderlo. Seguía un poco retrasado. TE PONDRE UNA VENDA PARA QUE NO TE SALGA MÁS SANGRE dijo Lewis, cogiendo el trapo de Rosemunt. Agnes intentó apartarlo. El paño no te. Hubo un espacio en blanco, como si el intérprete no supiera la palabra, y luego, Agnes. La palabra obviamente era hará daño o dolerá, y Kibrin se preguntó si el intérprete no tenía la palabra en su memoria y por qué no había ofrecido una aproximación por el contexto. Guión. Me dolerá gritó Agnes, y el intérprete repitió, me. Y luego el espacio en blanco. El espacio debía de ser para que ella oyera la palabra real de Eugera su significado. No era mala idea, pero el intérprete iba tan retrasado con respecto al original que Kibrin no pudo oír la palabra en cuestión. Si el intérprete hacía esto cada vez que no reconocía una palabra, tendría graves problemas. Dolerá gimió Agnes, apartando la mano de su madre de su rodilla. Dolerá susurró a continuación el intérprete, y Kibrin se sintió aliviada de que hubiera encontrado algo, aunque Doler no era exactamente un verbo. ¿Signo de interrogación abierta cómo te has caído? Preguntó Eliwis para distraer a Agnes. Subía corriendo las escaleras intervino Rosemun. Corría para darte la noticia de que ha llegado. El intérprete volvió a dejar un espacio, pero esta vez Kibrin captó la palabra, Gawin, probablemente un nombre propio, y el intérprete llegó al parecer a la misma conclusión, porque para cuando Agnes gritó yo tendría que haberle dicho a mamá que ha llegado Gawin. Lo incluyó en su traducción. Se lo tendría que haber dicho yo repitió Agnes, llorando de verdad ahora, y unió la cara en su madre, quien aprovechó la ocasión para vendar la rodilla de la niña. Puedes decírmelo ahora sugirió. Agnes sacudió la cabeza. Pones la venda demasiado floja, no era observó la anciana. Se le caerá. El vendaje le pareció a Kibrin bastante tenso, y era evidente que cualquier intento por tensarlo más provocaría nuevos llantos. La mujer mayor sujetaba todavía el orinal con las dos manos. Kibrin se preguntó por qué no iba a vaciarlo. S.H.H., S.H.H. murmuró Eliwis, meciendo a la niña y palmeándola en la espalda. Habría preferido que tú me lo hubieras dicho. El orgullo provoca la caída rezungó la anciana, al parecer decidida a hacer llorar a Agnes otra vez. Si te caíste, la culpa es tuya. No tendrías que haber subido corriendo las escaleras. Signo de interrogación abierta cabalgaba Gawin una yegua blanca, preguntó Eliwis. Una yegua blanca. Kibrin se preguntó si Gawin sería el hombre que la había ayudado a subir a su caballo y la había traído al caserón. No respondió Agnes, en un tono que indicaba que su madre había hecho algún tipo de chiste. Montaba su caballo negro, Gringolet. Y se acercó a mí y me dijo, Bella Lady Agnes, quisiera hablar con tu madre. Rosemun, tu hermana se ha hecho daño por tu descuido, dijo la anciana. No había conseguido molestar a Agnes, así que decidió buscar otra víctima. ¿Por qué no la estabas cuidando? Estaba con mi bordado intentó justificarse Rosemun, buscando apoyo en su madre. Miserie tenía que cuidarla. Miserie salió a ver a Gawin dijo Agnes, quien se sentó en el regazo de su madre. Y a charlar con el mozo del establo refunfuñó la anciana. Se acercó a la puerta y gritó, Maisie. Maisie. Ese era el nombre que la anciana había dicho antes, y ahora el intérprete ni siquiera dejaba ella espacios en blanco cuando se trataba de nombres propios. Kibrin no sabía quién era Maisie, probablemente una criada, pero si la forma en que se desarrollaban las cosas era una indicación, Maisie iba a tener un buen número de problemas. La anciana estaba decidida a encontrar un culpable, y la desaparecida Maisie parecía la persona ideal. Signo de exclamación abierta Maisie. Volvió a gritar, y el nombre hizo eco. Rosemun aprovechó la oportunidad para colocarse al lado de su madre. Gawin nos pidió que te transmitiéramos su súplica de venir a hablar contigo. ¿Signo de interrogación abierta espera abajo? Preguntó Eliwis. No. Primero fue a la iglesia para hablar de la dama con el padre Piedra. El orgullo provoca la caída. El intérprete obviamente se estaba confiando demasiado. Padre Rolfé, tal vez, o padre Peter. Pero seguro que no padre Piedra. Tal vez ha descubierto algo de la dama aventuró Eliwis, mirando a Kibrin. Por primera vez daban alguna indicación de que recordaban que Kibrin estaba presente en la habitación. Kibrin cerró rápidamente los ojos para hacerles creer que estaba dormida y así siguieran hablando acerca de ella. Gawin salió esta mañana a buscar a los bandidos dijo Eliwis. Kibrin abrió un poquito los ojos, pero ya no la estaba mirando. Tal vez los ha encontrado. Se inclinó y ató las tiras de la gorrita de lino de la niña pequeña. Agnes, ve a la iglesia con Rosemund y dile a Gawin que hablaremos con él en el salón. La dama duerme. No debemos molestarla. Agnes corrió hacia la puerta, gritando. Signo de exclamación abierta se lo diré yo, Rosemund. Rosemund, deja que tu hermana se lo diga a Udenoliwis tras ellas. Agnes, no corras. Las niñas desaparecieron por la puerta y bajaron unas escaleras invisibles, obviamente corriendo. Rosemund es casi una mujer comentó la anciana. No está bien que corra detrás de los hombres de tu marido. Tus hijas se malcriarán si no están bien atendidas. Arias viene a mandar a buscar una ya a Oxford. No contestó Eliwis con una firmeza que Kibrin no habría imaginado. Miserie puede cuidar de ellas. Miserie no sirve ni para cuidar ovejas. No tendríamos que haber venido de Bath con tanta prisa. Podríamos haber esperado hasta... algo. El intérprete volvió a dejar un espacio en blanco, y Kibrin no reconoció la frase, pero había entendido lo principal. Habían venido de Bath. Estaban cerca de Oxford. Deja que Gawin busque una haya. Y una curandera para la dama. No llamaremos a nadie dijo Eliwis. Ah, otro nombre de lugar que el intérprete no supo descifrar. Leigh-Edi-Volde tiene fama de saber curar las heridas. Y nos cedería alegremente una de sus mujeres como Aya. No, la atenderemos nosotras. El padre Roche. El padre Roche no sabe nada de medicina. Pero yo comprendí todo lo que dijo, pensó Kibrin. Recordó su voz amable cantando los últimos sacramentos, su suave contacto en las sienes, las palmas, las plantas de los pies. Le había dicho que no tuviera miedo y le preguntó su nombre. Y le sostuvo la mano. Si la dama es de noble cuna, ¿dejarías que un ignorante cura del pueblo la atendiera? Leigh-Edi-Volde. No llamaremos a nadie, repitió Eliwis, y por primera vez Kibrin advirtió que tenía miedo. Mi marido nos dijo que la tuviéramos aquí hasta que él volviera. Tendría que haber venido antes con nosotras. Sabes que no podía. Vendrá cuando pueda. He de ir a hablar con Gawin, dijo Eliwis, dirigiéndose hacia la puerta. Gawin me dijo que exploraría el lugar donde encontró a la dama para buscar pistas de sus atacantes. Tal vez haya encontrado algo que nos diga quién es. El lugar donde encontró a la dama. Gawin era el hombre que la había encontrado, el hombre pelirrojo y el rostro amable que la había subido a su caballo y la había llevado allí. Al menos eso no lo había soñado, aunque debía haber imaginado al caballo blanco. La había llevado allí, y sabía dónde era el sitio del lanzamiento. Espera, dijo Kibrin. Se apoyó en las almohadas. Espera. Por favor. Quisiera hablar con Gawin. Las mujeres se detuvieron. Eliwis se acercó a la cama, alarmada. Quisiera hablar con el hombre llamado Gawin, repitió Kibrin con cuidado, esperando antes de cada palabra hasta que tuvo la traducción. Con el tiempo el proceso sería automático, pero por ahora pensaba la palabra y esperaba a que el intérprete la tradujera y la repetía en voz alta. Tengo que descubrir el lugar donde me encontró. Eliwis le puso la mano en la frente y Kibrin la apartó, impaciente. Quiero hablar con Gawin, insistió. No tiene fiebre, y Nene le dijo Eliwis a la anciana, y sin embargo intenta hablar, aunque sabe que no podemos comprenderla. Habla en una lengua extranjera, observó Ynene, haciendo que pareciera un acto criminal. A lo mejor es una espía francesa. No estoy hablando francés, dijo Kibrin. Estoy hablando inglés medieval. Tal vez es latín opina Eliwis. El padre Roche dijo que había hablado en latín cuando la confesó. El padre Roche apenas sabe decir el padre nuestro buzo Lady Mene. Tendríamos que llamar a... el nombre irreconocible otra vez. Kersey, Kourke. Quiero hablar con Gawin, dijo Kibrin en latín. No contestó Eliwis. Esperaremos a mi marido. La anciana se volvió, furiosa, y acabó derramándose sobre la mano el contenido del orinal. Se la secó en la falda, salió por la puerta y la cerró de golpe tras ella. Eliwis se la quedó mirando. Kibrin la agarró por las manos. Signo de interrogación abierta ¿por qué no me comprendéis? Yo os entiendo. Tengo que hablar con Gawin. Tiene que decirme dónde está el lugar. Eliwis se fafó de la mano de Kibrin. No lloréis dijo amablemente. Intentad dormir. Debéis descansar, para poder volver a casa. Transcripción del libro del día del juicio final. 000915001284 Estoy en un buen lío, señor Dunwoffi. No sé dónde estoy, y no puedo hablar el idioma. Algo falla con el intérprete. Comprendo parte de lo que dicen los contemporáneos, pero ellos no me entienden en absoluto. Y eso no es lo peor. He contraído algún tipo de enfermedad. No sé qué es. No es la peste, porque no tengo ninguno de los síntomas y porque voy mejorando. Además, recibí una vacuna contra la peste. Recibí todas las vacunas, y la potenciación del leucocito este y todo eso. Pero una de las inyecciones no debe de haber funcionado o bien se trata de alguna enfermedad de la edad media para la que no existen vacunas. Los síntomas son dolor de cabeza, fiebre y mareo, y me duele el pecho cuando intento moverme. Estuve delirando durante algún tiempo, y por eso no sé dónde estoy. Un hombre llamado Gawin me trajo en su caballo, pero no recuerdo gran cosa del viaje, excepto que estaba oscuro y pareció tardar horas. Espero haberme equivocado y que la fiebre lo haya hecho parecer más largo, y que esté en la aldea de la señora Montoya después de todo. Podría ser Skagate. Recuerdo una iglesia, y creo que esto es un caserón. Estoy en un dormitorio o un solario, y no es sólo un desván porque hay escaleras, así que eso significa que es la casa de un varón menor como mínimo. Hay una ventana, y en cuanto el mareo ermita me subiré al asiento que hay debajo e intentaré localizar la iglesia. Tiene una campana. Acaba de llamar a mis peras. La de la aldea de la señora Montoya no tenía campanario, y eso me hace temer que no estoy en el lugar adecuado. Sé que estamos cerca de Oxford, porque una de las contemporáneas habló de traer a un médico de allí. También está cerca de una aldea llamada Kersey, o Kourouki, que no es una de las aldeas del mapa de la señora Montoya que memoricé, pero también podría ser el nombre del propietario. Como perdí el conocimiento, tampoco estoy segura de mi localización temporal. He estado intentando recordar, y creo que sólo he estado enferma dos días, pero es posible que sean más. Y no puedo preguntarles qué día es porque no me comprenden, y no puedo levantarme de la cama sin caerme, y me han cortado el pelo, y no sé qué hacer. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no funciona el intérprete? ¿Por qué no funcionó la potenciación del lococito este? Punto. Hay una rata bajo mi cama. La oigo arrastrarse en la oscuridad.